Pues amigos, no me puedo ir sin probar los famosos Johnny's, tacos de cabeza. Los mejores amigos. Porque estamos cambiando la barra y todo, y que desaparece. Aquí va lo que se llama, no por el frente. Uy, no, 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 no. Pues aquí está la línea, ¿qué dijiste? Ya te van a dejar pasar, pues, ¿no? Pero bueno, vamos a saborear. Me dijo mi aguilla, mi amiga, que aquí están. ¡Wow! Yo le digo, oye, me habían dicho que los chinos. No, los chinos ya es pura caroteína. Ya, 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 ya no le importa. Ah, bueno, pues entonces, pues ya. ¿A dónde quedó mi amiga? Por ahí anda. Miren, amigos. Sacos de cabeza. Los mejores, según mi amiga. Muy mono, yo ahí en frente. M2. A la escuela, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, en casa. Me puse la clave. M2. 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 Mn3. de las luces, ¿no es igual a la cara? si, si, pues esta la que pa' que doler, dice yo, todas las partes de la luna oiga, ¿y cuándo se fundó este James? ¿qué año? tiene muchísimos años, ¿muchísimos años? tiene una respuesta, hace mucho ¿cómo se formó? se, ¿cuándo todavía no lo hacía ¿cuándo se pusieron? hace un año, hace muchísimos años, bueno, ¿y qué me recomiendas? un taco de travesa, ¿verdad? ni meterla, pero bueno, como ya cobró mira nomás, Dios mío de bebida es para los vinos ¿cómo recomiendas? buenísimo, y los frijoles se parecen este estilo de frijol, mira buenísimo, lo hacen las tortillas ahí ya no es que tortillas de maíz de arroz que ricura, amigos que ricura y ¿cómo se va a poner la dieta? no, no, no es imposible es que venga el ganafate 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 es que venga el hermosillo y me agarra la navidad Bueno Vamos a A probar la lengua Padrino Ay, José, José ¿Cuál es el lengua, José? Lengua, le faltó al cabrón Lengua, pobre Nicole ¿Sabes cómo es que está? ¡Ay! Ay, estaba la Nicole, fíjate que hay gacho Cinco, imagínate, cinco Pues mira, amigos Yo pido de cabeza, ¿sabes? Gracias, dos de cabeza Y uno de luenga Ve el de frijol, cabrón Mira nomás Mi madre es experta, yo creo que si ve esto Qué hermosura, amigos Gracias, hasta que le atinó La guía de turistas Hasta que le atinaste, mi hijita Mira nomás